Saludos a queridos amigos, soy yo, el rayo wea más, luego de mucho tiempo sin hablar de algo. Para quien no se acuerde, la última y a su vez única vez que hablé fue en el video de cerca de Messi de hace casi dos años. Esta vez no vengo a hablar de sobre el fútbol, eso lo dejaré para otro día, sino otra cosa que igualmente me gusta, y eso es los cómics y el anime. En el video de hoy hablare tanto de actores, cantantes o deportistas que gustan ya sea de leer cómics o ver anime en su vida personal. Esto no será un top, sino una pequeña recopilación de 5 celebridades que son amantes de la cultura geek. Ya que esto no es solo una cosa que disfrutan los llamados otakus o nerds, sino que también lo hacen las personas comunes que no temen de mostrar su amor por las cosas que le gustan. Así que sin más, vayamos con 5 celebridades, amantes del anime y los cómics. Número 5. CM Punk. Capaz el menos reconocido de esta lista, pero no así el menos popular. Para quien no lo sepa, Punk fue un luchador de la empresa WWE, en la cual se desarrolló por 10 años y salió campeón varias veces. Punk es un experto en lo que respecta a cómics, está tomándose la cura de esto de una manera muy seria. Esto le permitió ser coescriptor en unas historias sobre Thor de la editorial Marvel Comics. También, durante su estadía en la WWE, utilizaba la frase es hora de luchar, haciendo referencia a la frase utilizada por la mole de los 4 fantásticos. Número 4. Andrés Iniesta. Tanto el fútbol como el anime han estado ligados desde hace mucho tiempo. Como supercampeones con la serie animada más conocida de este estilo, es muy difícil encontrar futbolistas que hayan sido inspirados por esta serie en sus niñas para iniciar su carrera futbolística. Uno de ellos es Andrés Iniesta. Campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, el actual jugador de Barcelona admitió ser un gran fan de supercampeones cuando un día en su cuenta de Twitter se mostró con la camiseta del Newpy, equipo ficticio que aparece en la serie japonesa. A su vez, en una entrevista que ayudamos a los medios de comunicación, admitió ser fan de Oliver Atom, personaje central de la serie de supercampeones, diciendo que fue de gran inspiración para él y el motivo por el cual se dedicó al fútbol. Número 3. Lady Gaga. Una de las artistas pod más grandes del mundo, es fan de otra artista pod más muy reconocida, Hatsune Miku. Esto se comprobó durante la entrega de premios realizados por la serie de MTV en Japón, en donde la artista Puzzle apareció luciendo un look muy parecido al artista del grupo Vocaloid. A su vez, durante su gira en Japón por el año 2014, el Guy Lady Gaga compartió el escenario con Hatsune Miku para que haga el telonera en cada una de sus shows. Número 2. Leonardo DiCaprio. El actual ganador del Oscar por la película de Revenant, pero más reconocido por su papel en Titanic, se ha demostrado como un gran fan del anime y que series como Mazinger Z y Gundam han sido sus favoritas hasta ahora. Actualmente DiCaprio se encuentra en la producción de Live Action de Ninja Scrolls, uno de los animes más reconocidos y exitosos de Japón. En el cual cuenta la historia de Shubei, un guerrero herrante que termina en medio de un guerrero entre dos bandos en un Japón medieval repleto de brujos y demonios. Sin duda que va a ser un éxito cuando salga. Número 1. Robin Williams. El fallecido actor de Hollywood, reconocido por haber sido uno de los comediantes más grandes del cine, junto con Gene Carey, Eddie Murphy y Ben Stiller, reconoció también haber sido un gran fan del anime hasta el momento de su muerte. En total fueron tres las series las cuales reconoció a Williams como los que más influenciaron en su carrera como artista. Ellos fueron Evangelion, Ghost in the Cell y Cobble Bebop. Siendo Evangelion la serie que más les gustó. Tal fue así que durante la reacción de su película Retrato de una excepción, durante una escena en que un niño sostiene un pequeño libro, esto no es nada ni menos que un pequeño manga de Evangelion, perteneciente a la colección personal de Robin Williams. Esto nos deja en claro algo, que tanto como el anime y los comics ya dejaron de ser cosas de niños, y que tanto adolescentes como adultos pueden disfrutar de ver o leer esto. Y que no solo las personas comunes son fanáticas de esto, sino también las celebridades que de alguna manera han visto esto y los ha influenciado para hacer su carrera en el cine, en la televisión o en el deporte. Por todo esto, quiero cerrar el video con una pequeña reflexión. Nunca temas de mostrarte como eres en verdad, y ningún cambio es solo perder el gusto a los demás, ya que a pesar de que hay gente que te critique y trata de hacerte sentir mal, por cada uno de ellos habrá un, dos o más para apoyarte y decirte que continúes adelante y que logres tu meta final. Bueno, eso es todo por ahora, si te gusto el video dale like, compartilo con tus amigos, suscríbete al canal, eso ayuda bastante, y ya nos veremos en otro video. Ah, antes de que irme, quiero dejarles con una pequeña enseñanza. Si todo vino con sandía, se mueren loco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!